En la mañanera desde Cuernavaca, Morelos, el presidente dijo que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, le informó que no se hallaron irregularidades en la investigación que se hizo sobre funcionarios del gobierno de Morelos. Por otra parte, aseguró que si corresponde al Ejecutivo, propondrá una mujer indígena para que ocupe el cargo de titular del CONAPRED. En la misma mañanera, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dijo que gracias a la labor conjunta entre autoridades federales y estatales, se ha logrado hacer frente al crimen logrando la captura de delincuentes y cortando su margen de maniobra.